Con mucho cariño para ustedes, Sombra Perdida. Un sol que murió por la tarde, un cielo colmado de estrellas, que en noches de ganera fuiste tú para mí, fuiste el ave de paso, que vino a posar en mi vida, hoy solo eres Sombra Perdida, pagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres Sombra de mi vida, las sombras pasan y se olvidan, hoy solo eres Sombra de mi vida, las sombras pasan y se olvidan. Un cielo colmado de estrellas, que en noches de ganera fuiste tú para mí, fuiste el ave de paso, que vino a posar en mi vida, hoy solo eres Sombra Perdida, pagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres Sombra Perdida, pagando en recuerdos de ayer. Sombra Perdida, pagando en recuerdos de ayer. Hoy serás Sombra Perdida, pagando en recuerdos de ayer. Hoy serás Sombra Perdida, pagando en recuerdos de ayer. La noche nuestro amor alumbró, prefiero sentir ya tu ausencia, saber que no estás en mi vida, hoy solo eres sombra perdida, pagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres sombra perdida, pagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres sombra de mi vida, las sombras pasan y se olvidan. Hoy solo eres sombra de mi vida, las sombras pasan y se olvidan. Hoy quieres que alumbre la luna, como en aquellas noches nuestro amor alumbró, prefiero sentir ya tu ausencia, saber que no estás en mi vida, hoy solo eres sombra perdida, pagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres sombra perdida, pagando en recuerdos de ayer. Hoy solo eres sombra de mi vida, las sombras pasan y se olvidan. Hoy solo eres sombra de mi vida, las sombras pasan y se olvidan.